Cómo duele querer decirme a qué te quiero Cómo duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui la torta que tú elegiste para tu juego Cómo a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuántas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oíelo nadie Te va a dar el lugar que te di, ese es tu castigo Yo no soy nadie para usarte Y aunque lo fueras Y es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Yo fui la torta que tú elegiste para tu juego Cómo a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuántas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oíelo nadie Te va a dar el lugar que te di, ese es tu castigo A mí que no sé separar tu cariño del cielo A mí que no sé separar tu cariño del cielo Gracias por ver el video